De ahí viene mi lucha, es que de claro no grata, a la espantosa bichuca, es parecida a la puta, pero esta tiene rayitas, y con la gran diferencia que esta cuca si te pica, vengo a hacer decir chao, el chalala no va a más, muy atento lo chanjito va a luchar con los bichitos. Muy bien. Canto la pena que lleva el viento bichuca del sistema, hoy le tocan algunas plagas que se meten en la sangre, voy a hablar de mal hecha más. Canto la pena que lleva el viento bichuca, voy a hablar de mal hecha más. Canto la pena que lleva el viento bichuca, voy a hablar de mal hecha más. Canto la pena que lleva el viento bichuca, voy a hablar de mal hecha más. Canto la pena que lleva el viento bichuca, voy a hablar de mal hecha más. Gracias por ver el video.